A lo coludín, a lo vaso, no me voy, por decir algo, a lo vasito, hay que verme, no, no, no. A lo coludín, a lo vasito, no me voy, por decir algo, a lo vasito, hay que verme, no, 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 no. Me prensa de aquí. ¿no? ¿CDE? ¿dodo? ¿cone? 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 ¿¡Maldas, se muerta! ¿cone? ¿Qué te quieres? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo?